Pero yo compraba dos libras de arroz y compraba cachito, te lo juro, cachito. Y le daba arroz con cachito a mis hermanos, así que era arroz con huevo. Yo sí he comido, arroz con rufle que he comido. Arrancamos nuevamente este programa espectacular con un invitado de lujo. Julio, querido hermano, qué gusto. Estamos nuevamente en este programa. Loco, emocionado. Tener esta celebrity aquí al lado. Todo bello, todo bello, todo bello. Querido Antonio, hermano, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. No solo por lo talentoso que eres, sino por lo que has demostrado en redes, en ese mega programa donde te diste a conocer un poco más con esa experiencia que la venías trabajando hace mucho tiempo atrás. Qué gusto, hermano. Sí, muchachos. Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gusto estar aquí. Y nada, vamos a conversar un poco del tema de la cocina y de mi experiencia en los celebrities allá. Totalmente. Yo quiero hacer como preámbulo, contarles un poquito cómo conocí a Anthony. Ah, de acuerdo. Primero, primero arranco diciendo que él es ese talento que normalmente vemos en televisión y en redes sociales a los que de verdad se le saca el sombrero. No solo por trayectorias de más de 10 años, que tiene gota a gota. Exactamente. Si no, esa predisposición siempre de decir, ¿dónde? Es igualito al tío Andrés. ¿Dónde? No es que me complico, que tengo tal cosa que tengo. Claro, ¿dónde? ¿Dónde estoy? Porque él entendería que ha visto ese camino detrás. Todo lo que cuesta hasta llegar. Ajá. Y dice, lo valoro, entiendo, te apoyo. Vamos. Dale. Entonces, cuando yo estaba en las redes sociales, bueno, generando, trabajé para arriba, fe y buena brasa, yo le pego un mensaje. Literal, a los tres días, Andrés me dice, ¿dónde? ¿Cuándo grabamos? Pana, estoy ahorita fuera del país, estoy haciendo un contenido, regreso a tal fecha, ¿te parece que lo hacemos a tal fecha? Y así fue como los coordinamos y fue inmediato. Claro. Bello. Hicimos una receta vacancísima que lo vamos a ir conversando. Y después nos quedamos tomando una cerveza. Hostia, una cerveza, loco. Una bieliza. Era las nueve de la noche y ya la señora ya anda donde ya regresa a la casa y nos tocó. Y a partir de eso se armó una amistad súper chévere que hoy me permite tenerlo acá en el programa. Estamos trabajando juntos en ciertas cositas por ahí. Estamos haciendo temas interesantes. Pero bueno, ese es el preámbulo para que ustedes conecten esa vinculación y esa apertura que él tiene, siempre para apoyar y mucho más ahora en el ámbito gastronómico, hermano. Cuéntame un poquito para ir arrancando, porque lo conozco, ¿cómo llegaste a ser un gran cocinero? Porque eso es lo que eres. ¿Cuál es esa historia detrás? O sea, gran, gran, bueno, no sé todavía. Nada, yo desde pequeño yo siempre estuve metido en la cocina por el tema de que me gustaba. O sea, siempre mi abuela nos cocinaba y yo siempre estaba ahí. Muy bien. Claro, pues uno siempre ese tema de la cocina más lo trae de casa. Correcto. ¿Entiendes? Me pasa igual, yo desde los cinco años metí ahí con mi mamá en la cocina y por eso el amor. Entonces, como a mí me gusta la comida, me gustaba la sazón de mi abuela, yo estaba ahí viendo cómo hacía todo, conocía toda la vaina. Y también, como comienza el tema de que me gusta la cocina, es que yo tenía hermanos menores, pues. Ok. Entonces, yo era el mayor. ¿Cuántos hermanos son? Son tres. Ok. Claro, entonces yo era el mayor y mi mamá salía a trabajar, pues. ¿Te tocaba salir? Claro, pues mi mamá salía a trabajar, entonces me tocaba quedarme con mis hermanos. Claro. Entonces mi mamá me decía, yo veía cómo mi mamá cocinaba, entonces yo aprendí ciertas cositas por ahí. Lo primero que hacía era una sopa de queso, que era lo que... Justo se me vino a la casa, te iba a decir, de ley, sopa de queso. Sopa de queso porque es lo más barato, es económico y... Y ya le metes arroz y... Claro, y queda riquísimo, cocolón mejor. Claro, claro. Si nadie ha comido una sopa de queso con arroz o cocolón, no sabe lo que se pide de hermanos. Claro, claro. Eso es riquísimo. Entonces, yo comenzaba y le cocinaba a mis hermanos y todo eso. A veces me gastaba la plata, ¿sí sabes? ¿Sabes que yo a veces me gastaba la plata? Esto ya lo conté. Mi mamá, digamos que mi mamá se iba a trabajar porque ella pintaba uñas a domicilio. Ok. Y mi mamá me dejaba dos dólares, tres dólares para hacer la comida. Ok. En ese tiempo se podía cocinar con tres dólares. Claro, claro. Entiendo. Vives en el barrio y vas a la tiendita que hay 25 centavos de queso, que 5 de hierbita, tú podías cocinar. Ahorita ya no se puede. ¿Por qué te venía? Ahorita ya no se puede con tres dólares. Claro. Entonces, yo era muy vicioso a las máquinas, a la de King of Fire. Todavía soy vicioso. Entonces, mi mamá me dejaba dos dólares por ahí. Y decía, bueno. Brandon y Scarlett, que eran mis hermanos, antes de que naciera mi otra hermana. Vamos a comer hoy día riquísimo. Yo me iba a gastar un dólar cincuenta, sin mentirte. Yo me iba a gastar un dólar cincuenta en las máquinas jugando. Porque era malo. Entonces, cuando tú eres malo, gastas. Claro. Cuando eres bueno, con diez centavos que costaba la ficha, tú jugabas todo el día. Pero como era malo, gastabas. Y te decías un dólar cincuenta y un dólar cincuenta para la comida. No, ya, más o menos. Pero yo, yo decía, compraba dos libras de arroz y compraba cachito. Te lo juro, cachito. Y le daba arroz con cachito a mis hermanos. No, así que era arroz con huevo. Yo sí he comido arroz con rufle que he comido. Es bueno, arroz con cebolla curtida para mí es riquísimo. Sí, sí, es bueno. Entonces, yo cocinaba y, bueno, ya cocinaba. Mi mamá me dejaba cocinar y comencé a aprender solito. Viendo a mi mamá y también ya con la práctica, ¿no? Hacer un arroz. Porque lo más difícil para un cocinero a veces se le hace hacer un arroz. Depende del clima, todo eso. Yo he contado aquí, una vez hice arroz en Bogotá, loco. Y me salió un engrudo. Díganle a mí que estuve allá dos meses, tres meses. Qué feo hacer esa huevada. Yo dije, no voy a hacer arroz ni mierda aquí. Si no tengo una olla arrocera, no hago arroz. Claro. Puta, es jodido. Pero yo le hice olla arrocera y valí verga igual. ¿En serio? Sí. Es que el agua, no sé. Es una medida más que le ponen. Bueno, así comenzó mi amor por la cocina. Cocinaba cuando mi mamá se iba, como fue mucho tiempo que yo tuve que cuidar a mis hermanos. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13, entraba para 14 años. Ok. O sea, estaba peladito. Por eso te gastabas la plata de Mac. Claro, pues. Yo me lo robaba a mi mamá. Mi mamá era tesorera en la escuela de mi hermano. Tenía una fundita con monedas de 25 y 50 centavos que recogían. Todos los lunes recogían para después hacerle la fiesta y alguna cosa a los peladitas. Claro, a las fiestas del colegio. Mi mamá tenía una funda, si siquiera, con unos 200 dólares en puras monedas de 50 y 25 centavos. Yo comencé robando 25 centavos. Después ella me cogía 2 dólares, 3 dólares. La funda era así. Mi mamá nunca se... O sea, que eres malo jugando. Serás malísimo. Y la bolsita quedó así. Mi mamá, ¿qué pasó con la plata? Cuando salgo un día del colegio, me acuerdo que tenía examen y ese tiempo en el colegio que tú terminabas examen y te dejaban ir a tu casa. O sea, más o menos... Claro, claro. Y yo le decía, no, que nos quedamos... Mentira. Yo llegaba a mi casa y me iba a meter a las máquinas. Ya. Mi mamá ya se había dado cuenta que yo le robaba las monedas. Pero cuando yo solo siento un día que estaba... 10 de la mañana estaba jugando máquinas. Cuando lo que nomás siento es... Que la oreja se me salió. Mi mamá... Para la casa. A la casa y ella me mandó a bañar y me metió palos. ¿Y uno de tus hermanos te delató o ya te ibas a seguir? Uno de mis hermanos casi le dice, mami, Anthony no nos cocina, nos da arroz con cachito. Casi, pero yo lo miraba nomás y... A ver, era mi hermano. Peor es no comer nada. Entonces, ya hacía así la hoja con mi vida. ¿Y cuáles eran tus jugadores favoritos que nos pare? Mi jugador favorito, los que yo usaba era Iori. Nunca usaba Rugal. El que usa Rugal es... Caramelo de chocolate. Sí. Iori, Chris y Yassiro. El trío... El trío con el que yo podía ganar. ¿Y tú? ¿Y tú? Sí, me gustaba Iori, Leona y el borrachito. Ah, el chingo. Sí. ¿Tú jugamos aquí no fue de él? No, no, nada. ¿Nunca? ¿Nunca? No, yo he sido como... Porque se perdieron. Sí, sí. Yo era ese un porciento de que nunca me dieron un videojuego. A mí tampoco. Mi televisor, loco. Yo tenía que ver cómo, chucheme, van a aburrir en las casas. No hay que... Por ejemplo, las máquinas es lo más cercano que tú tenías para ir a... Claro. Pero por mi casa se había, en la Alborada había, en locales que... Claro, pero nunca se te entró esa ganadera. Es que es un vicio. Sí, mis primos sí, eran metidísimos y tenían play y todo. Eso es un vicio, es un vicio feo para los pelados. Claro, sí. Es de verdad, es como la droga, loco. Es que te traumas. Quieres ganar uno. Tienes veinticinco centavos y es como las apuestas. Esos veinticinco los apuestas a que vas a ganar ahí jugando. Ni mierda, te sacan los que saben jugar y vas a tratar de conseguir plata para seguir jugando. Y sacas como sea la plata. Pero te cuento que eso te hace bien. Es como una adicción, pues no, y esa hueá te hace creativo. Porque tienes que ver la manera de cómo... Es que es una razón. Ya sabemos cómo abrió Rukita. Ahí se sale y se hizo creativo. Sí, después de creativo. Yo sí te he contado, porque yo tuve problemas con el alcohol, entonces... ¿Tuviste problemas? Ajá, ya. Y ahora no nos llevábamos con ese mal. Entonces, yo siempre veía la manera de cómo poder beber, pues no. O sea, no era cómo conseguir plata, cómo conseguir tiempo, cómo hacer todo para que nadie me joda. Cómo beber. Ajá, cómo beber. Y ese cómo beber, tenías que volverte creativo para conseguir... ¿Camellos, plata o lo que sea? Claro, porque a mí me acuerdo que me dijeron de pelados. Si vas a ser vicioso, tú tienes que tener para pagarte tus huevas. Vicio, claro. Exactamente. Entonces, ¿por qué no vas a andar a robar? Si eres un vicioso chilo, ya la cara. Está jodido. Claro. Es como ser feo y chilo. No tienes que tener para pagarte nunca. Puta madre. Ahí solo el perfume, nada más. Ya nos exhibiste. Y esto, esto, si te canso. Anthony, ¿cuál fue el primer trabajo que tuviste? A ver, mi primer... Yo he trabajado full, loco. A mí me decían la Barbie en Masterchef Celebrity la gente. ¿En serio? Claro, porque cada vez que había que hacer algo, yo sabía hacerlo. Pero era porque, de verdad, no sé, como que cada cosa que había que hacer, yo... Ya lo habías hecho antes. Ya lo había hecho. Te pasa como en la película de ¿Quién quiere ser millonario? Exacto. Lo mismo te voy a decir eso ahorita. Sí. Porque yo siento que he estado en esas situaciones que ya cuando se me presenta el problema, sé cómo resolver. Claro. Porque he estado tanto en la calle, tanto trabajando en la vida que... Es la experiencia. Es la experiencia. Entonces me decían a Barbie, porque yo mi primer trabajo fue... Mira, mi primer trabajo, que yo lo cuento como trabajo, porque yo dibujo, yo pinto. Ya es uno del arte que yo tengo, por eso a mí me gusta mucho el arte, porque yo pinto. Ok, ok. Entonces, yo le hacía, yo hacía carátulas de cuadernos, cuando yo tenía como 12 años. Ok. Así cuando sentaba. Entonces, a los hijos y a las hijas, a mis compañeros, yo les hacía las carátulas. Y ya en el colegio, yo vendía dibujos. Ok. O sea, yo tenía un amigo que el papá trabajaba en una empresa grande, donde tenían planchas de cartones, pero perfectas. Ya. Unos cuadrados perfectos. Entonces, pero no eran unos cartones así bien oscuros, sino que eran unos cartones como medio blanquinosos. Como color periódico, sí. Un poco más claro. Más claro. Entonces, un amigo un día, yo voy a visitarlo, porque él tenía Nintendo 64, y yo me fui a Daniel para jugar, porque quería jugar Mario Kart. Entonces, él mantenía eso, y yo le digo, oye, está bacán para hacer un dibujo, porque yo, cada cosa que veía era un lienzo para mí. Ya. Ok. Entonces, yo cogí. O sea, tu cabeza está así todo el tiempo. Entonces, yo subí hiperactivo. Entonces, yo cogí ese y digo, préstame unos lápices y tal. Comencé a dibujar un Goku Super Saiyan 3. Entonces, yo era muy aficionado a Dragon Ball, que yo ya tenía cómo dibujar a Goku. Ya le silueta lo tenías a los cortes del pantalón. Todo, todo, todo. Ya yo tenía en mi mente, y yo como ya sabía todo eso, podía darle forma de cualquier manera al muñeco. Entonces, yo le hago un dibujo increíble a ese pana. Y el man lo lleva al día siguiente al colegio. Y todos querían eso. Claro. Y yo te cuento que yo, el primer, segundo y tercer año, yo estudié en buenos colegios, porque tenía una tía en Estados Unidos, que gracias a Dios llegó allá. Y no era mamá y me pudo pagar unos buenos colegios. O sea, estudié en Comisión de Tránsito, que en ese tiempo era puta, hasta las huevas. Y después estudié en el Cayetano Tarruel, que era un buen colegio en ese tiempo. Correcto, correcto. Entonces, tenía compañeros. Yo era chido, pero mis compañeros tenían billetes. Bueno, tenemos una historia ahí media parecida. Yo estudié en la muerda, pero a mí me pagaba una tía, porque yo tenía hijo de puta. Y yo llegaba con zapatos cuetes, pues chido. Claro. Y ahí en la muerda, imagínate, puro man, niñado. Así yo, yo era ahí un... Chami, anda, recíbete esos boloncitos que estoy viendo, ¿ah? Estoy viendo un boloncito. Se viene por ahí la comida. Se viene, se viene. Entonces, mi primer trabajo fue, yo llevé ese pana y llevó, y el hermano dijo, ¿quién te lo hizo? Lencina. Oye, tú de la hija te acuerdas, pero yo te conocí también en algunas chupas. Ah, chuta, ¿de cuáles? Hace mil años atrás, era una casa en Samanes, creo. Ah, esa es la casa de uno de mis mejores amigos. Ah, que tenía una piscina atrás. Ajá, una piscina atrás. ¿Tú fuiste a mi casa? Yo viví ahí cinco años. Chuta, yo fui a esa casa unas veinte veces. No jodas. Por un amigo. Lo marcaste a este man. No, yo me acuerdo que una vez, hace mil años, yo pasaba ahí metido, eran los jueves, creo. Eran jueves, viernes y sábado. Y sábado, jueves, viernes y sábado. Las chupas lo organizábamos siempre así. Éramos muy borrachos. Sí, sí, sí. Pero era el chéverizo. Sí, y se ponía loquísima esa nota. Sí, terminaba mal. Yo me iba nomás. ¿A los cuántos días te iba esto? Es que era chulo, chucho. Y la gente ya andaba montada ahí. La gente iba a chupar, yo solo tomaba lo que llevaba. Claro, sí. Pero era chéver. Bueno, yo siempre digo, igual son etapas que hay que quemar, ¿no? Claro, claro. Para ya después, imagínate ahorita, con hija, esposa, y que te pongas así. No, ya me duele la espalda ya. Claro, pues ya estás con la bebé. Anthony, ok, generaste recursos al principio. Claro, vendiendo dibujos, vendiendo dibujos. ¿Y tu primer trabajo en el ámbito gastronómico? Ah, ya. Mira, ok, mi primer trabajo, aparte de, porque yo, por ejemplo, trabajé en un frigorífico, trabajé vendiendo pescado también. Ok. O sea, que cada cosa que salía allá, yo sabía. Por ejemplo, yo sabía cómo sacar unos filetes de pescado, rapidito. Yo sabía cómo separar un pollo, rápido. ¿A los cuántos años lo aprendiste? Eso más o menos como a los 17. Ok. Porque mi primer trabajo oficial fue a los 17, cumpliendo 18, con permiso de mi mamá. O sea, yo necesitaba, necesitábamos plata en la casa. O sea, ya eras de las personas que siempre buscó. Ya necesitábamos, es que ya no había plata, no había plata en la casa, pues. O sea, ¿era eso o era eso? Era eso, básicamente. Entonces, trabajé primero, pero siempre por la comida, ¿no? O sea, como que era el destino, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajé en la Nestlé. Entonces, ahí trabajaba de obrero completo, ¿no? En todos lados. Ok. Le hacían una salsa de tomate, le hacían sazón, le hacían todas esas cosas. Echaba cansísimo, loco. Qué bacán. Era un albillon que comía la sazón. ¿Se probó la sazón de la Nestlé? Yo me la comía purita ahí cuando la hacían, pues. Sí, qué bacán. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Ok. Con 17 años. Después de eso, trabajé, salí de ahí y me fui a trabajar a un local de un árabe. En la Universidad Estatal. Ya. ¿Cómo se llama este? Por el malecón del salado. ¿En la parte de atrás? En la parte de atrás. Sí. Shaguarma Babil se llamaba. Ok. Entonces. Ahí había un chifo que vendía bolones en la mañana. No, ese chifo se robaba a los gatos, mi hijo. No te creo. Ese chifo que se robaba a los gatos. Yo digo, dicen así, no, que venden gatos, pero está rico el hijo. Entonces, ahí trabajé después en ese shaguarma. Ahí trabajé primero como mesero. Ok. Y ya me gustaba trabajar como mesero, hasta que un día no pudo llegar un man que hacía los shaguarmas. Y como yo te digo, yo siempre fui curioso en el tema de iba a ver qué. Ya estaba, ya estaba. Yo ya sabía esas shaguarmas. Claro. Yo ya sabía. Y era bueno. Entonces, un día me dicen, ¿quién sabe esas shaguarmas? Y yo alzo la mano. ¿Qué es lo que pasaba? Lo que el man que hacía shaguarma se quemaba, se quemaba y se acababa y pasaba parado todo el tiempo, pero le pagaba un poquito más. Porque como mesero, a veces, tú estabas allá sentado hasta que ya despachaste todo y estás sentado como la verdad. No tienes propina. Y no te dan, porque son parados estudiantes. Entonces, cada estudiante iban a veces a cada uno con su dólar 50 que costaba el shaguarma. Y abajo tampoco, pero por lo menos ganabas más el sueldo. Entonces, me dicen, ¿quién sabe hacer shaguarma? Y yo alzo la mano. Bajo. ¿Siempre lanzado? Claro, es obvio. Porque ya había aprendido. Yo en mi mente decía, aquí le quito el puesto a este pana. Claro. No, porque yo sabía que se necesitaba mucha ayuda haciendo shaguarma. Entonces, habían como cuatro trompos. Porque ese local en su tiempo fue muy, muy, muy acudido. Entonces, vamos a darle ese agradecimiento a la costeñita que me mandó ahí. ¡Belleza! Un boloncito con bistec. ¡Qué belleza! Mira esos juguetes que me han mandado. Gracias. Es la primera vez que pasa esto, mi amigo. ¡Claro! Se ve bueno, loco. Es bueno. Atácalo, atácalo, hermano. Ya, déjame terminarte la historia. Trabajé el shaguarma. Me mandaron al trompo. Y no solo era trompo, sino que también había plancha. Y hacían, qué burrito. Es que, perdón, qué tacos. Hasta hamburguesas creo que vendían en un dos de las 50. Tacos, hamburguesas, todo, todo. Entonces, yo aprendí a hacer todo eso. Ahí me movieron por todos lados de ahí, de la cocina. Después me mandaron a donde hacían salchipapas. La abuela era que pelaba a mano la salchipapa con cuchillo. Tenía callos aquí, loco, ya. Tenía que pegarle dos sacos diarios de papa. ¿Entiendes? Y en esa época no había la máquina que pela papa. No, ni siquiera la que partía. Es que era árabe. El dueño es árabe. Disculpe, si me estás viendo. Más duro que carne de cabeza. Obvio, pues, hermano. No, te contaban cada rodaje de tomate, hermano. Claro. O sea, llevaban una contabilidad muy... Yo no soy árabe, pero también cuéntale. Sí, pero chuta, digamos que una vez yo me comí un pedacito de pollo del shawarma y me lo quería descontar. No, pues ya está. ¿Entiendes? No te crees. Entonces, sí era bien heavy. No era chino. No, no. ¿Sabes qué? Los árabes son bien... Los comparan mucho con la gente de la sierra, que son bien... Ajá. Tacaños, bien tacaños. No tacaños. Son estrictos y lo de ellos se respeta. Y al menos para el árabe, su trabajo, su vaina, él es el dueño. Es desagrado. Es mía la huevada. O sea, marcan... Yo estoy bien. Yo vine desayunando. Marcan bien esa diferencia. Claro, exacto. Y de ahí, después del shawarma, yo me metí a la televisión a un reality de baile, porque también soy bailarín. Tú te bailas buenísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que no hay un ser humano, menos que vivas abajo de unas piedras, que no sé por quién es Anthony Suárez. Está bueno. Sí, es bueno. Entonces, después de reality, ahí no tuve más trabajo. O sea, en cocina ni nada. Pero en el trabajo que estuve de shawarma estuve dos años. Entonces, aprendí bastante. Claro, son todos esos conocimientos los que te permiten tener una idea, una proyección. Y sabes qué es lo que rescato detrás de eso? Y quiero hacer una consulta en paralelo. ¿Alguna vez te imaginaste que toda esa preparación a la hora de fletear un pescado, o de cocinar, o de buscar soluciones? Porque cuando tú estás trabajando, estás cocinando, las cosas no siempre salen como tú quieres. Quizás viene una demanda de full gente detrás que quiere shawarma, shawarma, y te complicas. Entonces, todos esos conocimientos y esas experiencias que estuviste agarrando. ¿Tú te imaginaste alguna vez que la ibas a plasmar, en este caso en el programa en el que estuviste? Yo sabía que en algún momento me iban a servir. Ok. En la vida. Tú sabes que cualquier cosa que te sucede en la vida te va a servir. Nunca se pierde, se aprende. Claro, exactamente. Entonces, ya cuando yo estuve allá, y cada vez que me tocaba hacer algo, yo dije, mierda, esto ya lo hice como hace 12 años. Es fácil para mí, esta huevada. Yo sabía, en mi mente... Es que se notaba, loco, ¿sabes? En mi mente le decía, un jeje bacán, hijo puta, aprendí esta huevada y mira dónde la tengo que aplicar. Que todo el mundo lo vea y que lo sé hacer. Yo no vi mucho el programa, pero cada que yo veía, yo le decía a mi esposa, ese man es el único que se ve quien le mete. Ajá. Claro. Es lo que yo siempre decía, a ese man sí le mete, porque yo veía, incluso a otras personas que ya han estado en el mundo de la gastronomía, y yo veía que picaban mal, y yo decía, ya está, me moría de coraje. Claro. Y esa hueva, me daba como así, chucha fruticulante. En ese libro, claro. Ajá. Pero a este man se veía que le estaba metiendo durísimo. Es que yo, por ejemplo, otra vaina que tengo, aparte de que es mi amiga, dice. Yo sé. Ajá, es panita mía de baile. Sí, claro, sí. Entonces... La va a bailar durísimo. Ajá, la va a bailar durísimo. No sé si baile todavía. Quiero que ya no baile, es la doña de la costeñita. Claro, sí, sí, ya es empresaria ella. Entonces, ¿a qué te iba a decir? Bueno, yo también aprendí mucho en YouTube. Sí, sí. En YouTube y la práctica que yo tenía en mi casa. Entonces, yo era... Mi cocina era en las noches. Nadie se podía meter. Bueno, vivía solo. Ya. Antes de hacerme de... Después de mi antigua relación, viví un tiempo solo. Y después, cuando yo estuve con Leoniel, ahora, yo siempre he dicho, mi cocina, espía, no se mete nadie. Cuando yo me meto en mi cocina, yo odio que la gente se me meta en la cocina cuando yo estoy cocinando. Yo soy igual. No me gusta que me metan mano en las cosas. Es peor que te tropiecen. No, no, no me gusta que me estén viendo... O sea, que me estén viendo chévere. Pero allá. Mira, me estoy cocinando. Es que tu perímetro, pues. Tan solo que estemos en una chupa y yo esté cocinando, ahí va a caer, te acepto que estés ahí. Pero a mí no me gusta que la gente esté... Y que me esté... Y yo te ayudo. Por ejemplo, mi mamá, cuando va a mi casa. Es mi mamá y ella sabe más que yo en cocina, pero... Yo, mami... Igual es otra cosa. Yo estoy así. No me toque, porque después siento... Yo siento que ellos me arruinaron a mí lo que estaba... Claro, si la cago, la cago yo. Claro. Entonces, yo... Era como que todas las noches en la cocina, antes de Masterchef. Y sin saber que me iban a invitar a Masterchef ni nada. Es más, yo no iba a ir. La que me obligó a ir fue Leonela, mi esposa. Tu señora. Ella fue la que me obligó a ir. Entonces... A mí me escriben así. ¿Tú irías que no sé qué? Y yo lo que respondo es... No te permitirían, porque ya tienes estudios. Conocimiento, claro. No, pero no tanto... Yo no podría así... Es porque no puedo dejar votada esta nota, la verdad. Exacto. O sea, yo obviamente no estoy en la operación diaria, pero yo todos los días hago algo por mi restaurante, por Tego, por Rukito. Entonces, creo que no se graba aquí en Ecuador, entonces no podría estar... A ver, a ver. Hay un detalle, una diferencia. Tú no estás cortando la cebolla, pero sí tú estás haciendo, gestionando que la cebolla llegue al lugar. Claro, correcto, sí. Y que llegue la mejor cebolla que llegue. Exactamente. Y eso no lo podrías hacer desde otro... No, 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 tendrías que tener... O sea, lo máximo que me he ido del restaurante han sido 15 días. Está bien. 16 días. Y no ha pasado absolutamente nada. O sea, si te invitaran 15 días, llegarás a los 30 capítulos. Cagado. Entonces sí puedo, muchachos. No, pero creo que te pondrían el pero de que ya te graduaste. Que ya estudiaste algo. Exacto. Pero yo, digamos, cuando entré a estudiar, tal cual como tú dices, YouTube y la práctica. Yo fui mesero en la herradura en la alborada. O sea, más o menos loco, muy parecido a la vida. Para mí, YouTube me enseñó más, no más que mi mamá ni mi mamá, porque en realidad... Que es una escuela, tú dices. Tú para cocinar bien, tú lo que tienes que saber, que mi abuela me dijo, mijo, si usted sabe hacer un buen refrito, usted ya cocinó todo lo que le ponga. Y mi abuela, sin desmerecer a nadie, mi abuela hacía uno de los mejores refritos que tú te lo podías comer, el refrito con una tostada. Chuta de 10. Era muy buena cocinera. Te voy a decir algo que yo logré identificar. Él nunca me lo dijo y parto de lo siguiente. Los cocineros tienen dos tipos de perfiles. Aquellos cocineros que se limitan estrictamente a la receta. Y, brother, si le pones un grano más de sal... Se jodió, se jodió. No sabe qué hacer, no sabe cómo resolverlo. Y hay otros que tienen un buen paladar, una buena creatividad, que les permiten que si le pongo esto y si hago esto, en el poder de error, porque eso también te va a llevar a equivocarte. No sé si es como que yo a veces digo que será que soy loquito, qué chucha. Pero yo estoy viendo una receta y a mí se me vienen los sabores de una que a la otra. Claro, es que ya exactamente. O sea, veo un pimiento que lo están quemando y tengo el sabor aquí. Es que ya conoce los sabores. Claro. Entonces, ese caso, eso, obviamente cuando yo cocino, yo estoy grabando las recetas con ellos, yo identifiqué a Anthony, pero así, si es que... Nosotros grabamos, todavía no sabías quién era el ganador. Según yo, loco, se nace. Pero Anthony y el otro, mientras estábamos cocinando, oye, y si le pones esta cosa acá, y si le pones limón a las salsas que estamos haciendo, bro, le cambió el sabor y le potencializó el sabor a otro nivel. Correcto. Entonces, y fue algo como que en el momento fue, no, no es que vamos a hacer esta receta y se hace esto, le agregamos, quedó espectacular y se lo subió así. Es que así nacen los platos, así nacen muchos platos que tienen hasta premios iguales así, han nacido por errores. Por errores, claro. Por errores. Es como una vez yo hice unos dedos de queso y en vez de poner maicena, puse azúcar impalpable. Y te quedaron... Me quedaron del hijo de puta y crocatísimos, caramelizados. Y yo dije, puta, belleza, ya sé que puedo... Claro, porque el queso con el azúcar es rico. Para los que no saben, tienen que probar el queso con caramelo. Es riquísimo. Riquísimo. A ver, y ahí, bueno, yo también soy así de andar probando huevas raras, o sea, mezclando cosas en mi casa. Yo tengo bien armadito así, tal cual una cocina de restaurante. Creo que sí, tú le has sacado un video de tu casa. Sí, yo tengo en YouTube. Sí, de vacancia, de vacancia. Ya puedes hacer también la cocinada. De buena, de buena. Ahí tengo todos los equipos, loco, todos los juguetes, porque de ahí yo saco cosas nuevas para Oprego o para Riquito. Claro. Y ahí voy con chef así, que son bien conocidos, y hacemos huevas, inventamos... No tan conocidos porque no te han invitado, hermano. Claro, no, no. Conocidos, te imagino, te digo, en el ámbito de ellos, ¿no? Claro. Porque yo no soy parte de esa cúpula, se puede decir. Ahora, último, vi un video que hiciste con un chico de barba. ¿Cómo que se llama el pana? Víctor Fudi. Creo que... Él es de Quito, sí. Que hicieron el moro. Ajá. Ese era un moro con lentejas negras. Ajá. No utilicé la receta de Riquito, porque ya, pues, igual no es que... Pero tú no has hecho la receta de Riquito en las redes, ¿no? No, no, nunca. No puedes, no puedes. No puedo, pero no tiene ningún tipo de ciencia esa hueva. A mí todo está inventado. Y el otro día la hice en mi casa, me quedo igualito. Y ve, ve. No puede ser porque no tengo el queso. Estaba tratando de... Es que si tú utilizas cualquier queso, al ratito deja de ser chicloso. Claro. O si te pasas de calor, ya se hace agua. Claro, no, no. Es bien llegar a ese punto que hemos logrado después de tantos años. Ha sido loco aguantar tanta puteada en redes sociales. Y al lado me meto en la cocina y veo qué queso usa. No, es un queso hecho a la medida. Que lo que hicimos sacar al mercado en los supermaxis, se va a llamar que eso Riquito, es un criollo doble crema. La cosa es que, ¿por qué no lo sacamos? Porque yo al ver tanto hate en redes, yo decía, chuta, yo le voy a dar el poder a personas que me tienen tanta pica y odio de que tengan ese producto en su casa y que saben cómo lo pueden utilizar para mal, para hacerme mierda en redes. Claro. Entonces decidimos como que todo, mi gerente, mi esposa, y todos decidimos todavía no. No es el momento hasta aplacar un poco eso de que, la misma huevada que te pasaba a ti, que te decían, ah, Anthony, la plata. Claro. Porque empezó a hacer billete. Claro. Y aquí es pecado que tú hagas billete y te compres cosas buenas. Es la peor huevada que puede ser. Para el ecuatoriano es pecado hacer plata si no es de ellos. O sea, ellos no lo hacen. Sí, ellos no lo hacen. Nadie te quiere ver mejor que ellos. Esa es la huevada. Exacto. Entonces, yo decidimos no sacarlo. Puta, yo, la verdad, yo me muero por tener esa hueva en una percha ahí en el Megamaxim porque sé la calidad de producto que tengo. Ese queso tiene... ¿Y es bien que le vas a hacer al consumidor? Tiene normas BPM. O sea, es una cosa de loco. Otro contra que tienen los restaurantes que venden moro y trabajan con queso criollo es que eso no está estandarizado. Y tú lo sabes. Entonces, obviamente, es rico cuando te llega. Bueno, a los tres días está, más o menos, a los cinco días eso ya está fermentado. Claro. Y está más ácido, más salado. Claro, más ácido. Entonces, es normal, obviamente, pero la gente no comprendía eso. Y yo luchaba. Dos años nos costó llegar al queso. O sea, la receta no la sabe nadie. ¿Quién sabe la receta? Una empresa gigante que es la que me lo hace. Ah, ya que te hace. Y no te da, pero tienen un contrato. Tenemos un contrato, sí. De confidencialidad. No, igual lo que yo digo. Todo está inventado, loco. O sea, yo no puedo ponerme en ese trip de, no, solo yo, solo yo. No, está bien. Está perfecto. KFC, nadie sabe la receta original de KFC. Claro, correcto. Y esa es la esencia de tu marca. Y que es súper importante. Anthony, te cuento súper rápido qué es lo que estamos haciendo y que lo van a ver las personas que nos están siguiendo. En los restaurantes, los seis restaurantes de julio, estamos poniendo debajo de las mesas unas gift cards. Ya. Para que el pana que quiere invitar a su pelada y sale una cuenta en 40 dólares con esa gift card, podrá descontar en su cuenta de ruquito un valor determinado de esa gift card. Pero, ¿cómo también podrán ganar un set de Tramontina y una gift card de almacenes Japón? ¿Puedo ganar yo ese set de Tramontina? Yo también iba a decir lo mismo. Vamos a estar escondiendo en las mesas, en los diferentes locales de ruquito. Vamos a pegarlo. Así que cuando estén comiendo, por si acaso, miren, que se van a encontrar una de las dos cosas. Un chicle pegado o una gift card. Voy a mandar a 10 personas para ver si alguno va. Sí, el de Tramontina. El de Tramontina. Tramontina. Ah, patrocina. Se viene lo que les gusta. Los premios, los gift cards de Tramontina, Almacenes Japón y Ruquito. Acompáñenme a esconderlos. A ver, los voy a poner por aquí. Arriba. ¿Ya vieron dónde escondí esos gift cards? Espectaculares, ya saben, debajo en las mesas o en las plantas. ¿Qué se pueden ganar? Sets de parrillas de Tramontina. O regalos espectaculares de Almacenes Japón. O comida gratis aquí en Ruquito. Así que pónganse pilas. Ya vieron el video. Vayan al local. Entonces, chévere. Mira que voy identificando. Y justamente este programa es para que las personas que están viendo puedan aprender todo ese trayecto. En este caso, nuestro invitado y con lo que vamos compartiendo. Puntos importantes. La perseverancia, el ser observador y el dejar volar la creatividad. El dejar volar la creatividad va a implicar en alguna ocasión que las cosas que tú quieres no te van a salir como esperas. Y estás muy sujeto a las características. Pero en la prueba y error vas a estar y vas a sacar un producto que quizás se vuelva único en el mercado. Lo único imposible es aquello que no intentamos. Anthony es un claro ejemplo de eso. Bueno, como decía hace un rato, la historia de él la sabe ya todo el Ecuador. Y es una vaina como de admirar y de seguir. Y dejen de hablar tanta mierda en redes. Ya no ganas nada con ese producto. Oye, les pasa bastante. Ahora sí, entremos a ese programa MC que lo conocemos. Esa experiencia que tú tuviste. Extraño, extraño bastante. Que fue espectacular para ti. ¿Cómo fue cuando te llamaron? A ver. Mira, cuando salió que iba a ver Masterchef Celebrity Ecuador, yo sabía que iba a estar entre uno de los que iban a escoger. Yo ya lo sabía. ¿Por qué? Porque yo, sin saber que iba a haber Masterchef Celebrity en Ecuador, yo ya montaba en Facebook videos cocinándole a mi esposa, ¿no? Sí, sí. A ver, yo le cocinaba bonito, tal. Entonces ya creo que me habían visto. Ya sabía que me habían visto porque los videos eran virales. Entonces ya dice, bueno, la gente, ya esta gente ya debe saber que yo cocino. Pero esa transición de antes y ahora los emplatados que hacías ahorita cuando regresaste va a cansar. Claro, fue un cambio. Si me metiste unas chuletitas de cordero con un crocante de pistachos. Claro. Hay una diferencia bien abismal. Entonces cuando a mí me llaman, me acuerdo tanto que me llamó primero Víctor, porque Víctor estaba ya trabajando en Tel Amazonas. Y me llama Víctor, me dice, Anthony, me dice, ¿te gustaría ir a Masterchef Celebrity? Y yo, yo justo estaba viajando para Manaví, que tenía un contrato allá. Y dije, chuta, Víctor, déjame pensarlo. Pero yo creo, creo que no. Entonces, después, a los dos días, llego a mi casa y le digo, ¿le dónde es la? Me llamaron de Masterchef. ¿Qué pasó? ¿Dijiste que sí? Yo le digo, no, todavía no he dicho nada. Que eres tonto, que ni sé qué, que ni sé cuánto, tal, 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 tal. Y yo, es que no, es que no quiero ir, es que tú sabes. Tu señora ya está embarazada. Obvio, ya está. ¿Te llamaron? Ya estaba, ya había dado la luz. Ya había dado la luz la bebé. Claro. Recién nacida. Tenía un mesecito. Pero Batán, que te ha apoyado, tal vez te dice, no, quédate aquí, que está la bebé. Cambiar pañales. Entonces, me vuelven a llamar, esta vez me llama Erika, me acuerdo, y yo le digo, chuta, déjame hablar con Leonela. Hablo con Leonela, digo, es que no quiero ir. Yo sabía, porque yo le pregunté todo y me dicen, no, que son, pregunté y después me mandaron todo detallado. Y ya, pues yo vi que si llegaba hasta cierto punto de la competencia, yo tenía que estar allá dos meses y algo. Y yo dije, mierda, mi hija tiene tres meses, o sea, va a cumplir tres meses. ¿Te pierdas después de esos momentos? Porque yo fui, yo fui casi creo que el último en decir sí. Ya. Yo tuve una reunión al último con la flaca y ahí fue que le dije que sí, pero yo estaba pensando por mi hija. Claro. O sea, papá primerizo, mi primera hija, no quería perderme cosas importantes de mi hija. Del crecimiento. Claro, pues porque tú sabes que a los cuatro meses comienzan a balbucear y todo eso. Claro. Y a gatear y toda la baile. Entonces, Leonela me dice, anda chucha, que ni sé qué, pero así, literal, literal. Me dijo, anda, me dice, porque tú vas a ganar. Me dice, anda, que yo sé que tú puedes ganar eso. Anda y demuéstrale a la gente de qué te has hecho. Y yo tanto, Leonela me insistía, me insistía, que yo dije, ¿sabes qué? Papá, hagamos la reunión y veamos todos los puntos de los contratos y, y bacán. Hicimos la reunión como de dos horas, conversamos estos puntos, ta, 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 arreglamos las cosas que no me parecían bien, tal, tal, tal. Y dije, ¿sabes qué? Sí. Bueno, vuelas el 13, que ni sé qué, ni sé cuánto. Y yo, ¿qué? Ya, sí, casi que. Y es la otra semana ya, pues. Y yo, ¿qué mierda? Ya cuando llega el día, yo dije, chuta, yo en el aeropuerto así sin. ¿Por qué? Porque yo ya iba con mi mentalidad de que yo iba a ganar, yo quería ganar. Y sabía que me iba a quedar dos meses en el disco. No era como otro que, por ejemplo, mi tío Andrés. Ajá. Es como él dijo, yo, uy. Y cuando iba con la, mi tío dijo que él iba con la mentalidad de regresarse a la semana. Claro. O sea, tú vas tranquilo, vaya, una semana como que vamos a pasear. Pero mi tío no sabía que se iba a quedar un mes. Claro, claro. Por eso, el Valle estaba harto. Entonces, yo, ¿qué mierda, chuta? Ya en el aeropuerto, ya ahí, Leonela me dijo unas palabras. Ahora es que yo voy a cuidar a la bebé. Y yo, como en mi mente decía, bueno, yo tengo los recursos y puedo traerlos. Claro. En cualquier momento, si me lo permiten. Obviamente, si no me lo permitieran, los traía por aparte y que ellos estén, por lo menos, en la misma ciudad. Ahí me sentí como un poco más tranquilo. Pero, cuando yo llegué allá, no te miento, loco. No tenías ni tiempo, pues igual. Claro, grabamos 16 horas diarias. Qué bestia, loco. Eso es loco. Grababa 7 de la mañana, salía 8, 9 de la noche. 10 de la noche. Y llega, pues, a... A dormir directamente. Entonces, yo ya, te lo juro que, a mí me fue mal los primeros 3 días en el programa. O sea, cociné de la mierda. En tiempo, estaba nervioso. Claro, tarde, pues, también. Estaba nervioso. Cociné una inducción. Claro, estaba nervioso. Entonces, y aparte, me chocó esa oa. Ya como que, esta oa no... Yo, a veces se te viene a la mente esa oa, esta oa no es para mí. Uno se auto-sabotea. Claro, y yo, obviamente, diciendo... Y yo, al tercer día, ya como tirando la toalla y diciendo, qué verga, yo tengo mi empresa en Guayaquil, tengo mis huevas allá, que estoy rascándome, se puede decir, los huevos, y estoy haciendo platos. Y vení a sacar la puta acá y para que me estén encabando huevas aquí por un plato, ¿qué hago? Yo, ese es mi pensamiento al comienzo, porque mis primeros 3 platos fueron de la mierda. O sea, la primera semana. Porque la gente te da pan en las redes sociales. Claro, pero no fue en las redes sociales, sino que... Los mismos chefs de frente. El primer chef me dijo que estaba mal lo que había hecho, no le gustó. El segundo vez que eso estaba seco, que no sé qué, yo dije, aquí este huevito me van a hacer mierda. Entonces, yo le llamo a Leonel, le hago videollamada, le digo, se me sale una lágrima, le digo, quiero regresarme, nomás no, esta huevada no es para mí. Le digo, que eres loco, que no sé qué, que no sé cuánto, puta, de cómo mamá, ni mi mamá. Y yo, qué mierda, concéntrate, Anthony, pa, 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 pa. Después ya es historia, ya, lo que pasó. Hay una cámara de acá, que yo la sé porque me la ha contado Anthony, que tenías con... Ah, con José Andrés. Con José Andrés. Tiene que ver con, tiene que ver un poquito con alcohol. Nosotros, todo el mundo, tú entrabas a grabar ahí 7 de la mañana, salías 8, 9, 10 de la noche. Una vez salimos a las 12 casi. Porque tenías que hacer las entrevistas, eso era lo más cansón, hacer las entrevistas. Tú cocinabas, la cocinada era real, o sea, tú cocinabas tus 45 minutos reales. Ahí el tema de todo, cuando probaban los platos, organizar todo, ta, ta, salir de cocinar, ir a las entrevistas que lo entrevistan cada uno, eso era lo que llevaba hartísimo tiempo. Claro, porque tenías que esperar que salga uno entre otros. Entonces nosotros con José Andrés, con José Andrés hicimos click el primer día. José Andrés, Andrés Crespo, Andrés Crespo, Luciana, Gigi y Daniel Betancur. El primer día, el primer día, el primer día, con José Andrés nos quedamos abajo, tomándonos un par de politas, le dicen polas ahí en Bogotá, unas politas, papá. Eso se hizo un hábito y una cábala. O sea, más que hábito, el relajarse, el compartir. Nosotros vivimos en un hotel, el hotel, bonito para qué, abajo había una plaza así como esta, igualito, grande, y estaba un poco de restaurante y justo abajo del hotel había una BBC, que es Bogotá Beer Club. Una cervecería, abajo del hotel. O sea, como que yo digo, ahí está tu huevada. Relájense, muchachos. Y en la esquina un Hooters. Ay, esa la vieron. Entonces, vaca, otra vaina de, ah, un casino. Bueno, todas las noches para nosotros con José Andrés, nuestra cabalera, llegar, sea la hora que sea de grabar, sentarnos, con frío, tomarnos una bielita. Ver videos en YouTube, ver qué receta vamos a hacer el día siguiente y nos a dormir. Eso no funcionó porque José Andrés llegó a la semifinal. Nosotros, había personas que estando ahí estudiaban. ¿Entiendes? Se asesoraban con chef y toda la vaina. Y nosotros con José Andrés, todo el mundo llegaba a estudiar y con José Andrés nosotros éramos salud. Claro. Crámonos una cervecita. Vaya la seguridad es lo que sabes. Porque si tú llegas a saturarte más, vienes de cocinar, de grabar y cocinar 16 horas y a meterte a saturarte más, al día siguiente vas a valer mierda. Para mí era la, como yo lo veía de esa manera. Yo creo que la plena que para estar cocinando así todo bello hay que estar fresco, relajado. O sea, cocinar, me imagino en tu caso, también te pone la mente en blanco. Claro. Es el rato que estás ahí contigo mismo. Ajá, exacto. Vacancísimo. Y ya meterte a esa presión. Por eso yo digo también no sabría si podría aguantar. Lo mismo que me venga. No, esa hueá no vale, ah, te vas a la verga, chucho. Oye, oye, es que tú dices, claro, tú tienes, loco, yo me, y hago un paréntesis, yo lo acompañé a Antonio a un rodaje de 18 horas, loco, yo no entiendo cómo, yo no entiendo cómo pueden, cómo pueden estos manes estar, porque no solo es el cansancio, y hay un momento donde ya, loco, no te da por sonreír, pero más cogen esta y con una energía que le meten. Obviamente, yo grabando, ja, ja, afuera, chucha, comadre, que no sé. Claro, o sea, ya es un tema, y tienes problemas, o sea, tienes muchas cosas que se te gustan, pero prende la cámara y estás. Ahora, no me imagino tener que grabar todos los días, de lunes a sábado. Dos meses, lunes a sábado. Una vez hasta los, y los domingos a veces nos tocaba viajar cuando nos tocaba reto de campo, fuera de la ciudad. Oye, tú sabes que yo cambié mi televisor, yo cambié mi televisor para ver, al principio me pasaba como tú, hasta que iba identificando cuáles eran sus perfiles que estaban cocinando súper chéveres, y para ver el programa yo cambié mi televisor, yo obviamente me fui a Almacén en Japón, lo compré, obviamente era pequeño el que tenía, me compré uno súper grande, 83. Para verlo a Anthony en HD. Para verlo a Anthony en HD. Auspicio, pues, Almacén en Japón. También para ver el fútbol ahora. Para ver la Copa América. La Copa América, pues mira, ahí tienen una publicidad bien bacana. ¿Sabes quién también sabía que le metía? A Luciano también sabía que le metía a la... Mira, la Lucifer, para mí era una buena cocinera. Solo que lo que pasa es que Luciano tenía mucho conocimiento. A ver, Lucifer sabía ser cierto... De la vida. Exacto. No sabía... O sea, aunque no lo crea mucha gente, la ve a Almacén como que es una niñada ni mierda. No, no. Esa flaca es una chola. Ella, ella, su mundo es... Obviamente la gente dice, a la hija de ella, y ella como se viste y todo, pero esa... Es 4x4. Es 4x4, la pelada, todo bien. O sea, Almacén cocinaba, pero lo que pasa es que Almacén no tenía mucho conocimiento, creo, de cocina ecuatoriana básica. ¿Entiendes? Un refrito. Un refrito base. Exacto. Entonces, pero ella sabía hacer cosas que yo no sabía. Claro. Sí, se mandó unos postres, hijo de puta. Claro. Yo tampoco lo sé hacer. Y así hacía, Almacén hacía cosas muy buenas. Lo mismo era con... En ese programa, para mí, de verdad, para mí, la competencia, cuando yo recién entré, para mí era Sergio y Raúl. Pero Sergio, por ejemplo, quizás él también tiene restaurantes en Quito. Es más repostería, sí. Y Sergio tiene restaurantes en Quito. Entonces, yo lo veía todos los días como Almacén salía de esa hogar. Estábamos comiendo alguna vez y hablando con el tema de los restaurantes, que qué pasó, Cata, por esa otra hogar. O sea, el man si tenía sobremano, mano derecha, a cargo, pues. O sea, mira, yo tengo actualmente en total, entre Prego y Ruquito, como 200 y pico de trabajadores. Claro. Pero aún así... Pero tienes gerentes, tienes administradores y todo. Pero mi celular, ya ahorita saben, normalmente a esta hora voy a grabar. Y normalmente estoy todo el día así, con dos. Claro. Y es como que yo digo, es el precio que alguien tenía que pagar porque yo tenía que sacar a mi familia adelante. Claro, exacto. Y el estrés, bueno, me lo pongo. Ser dueño de negocio es complicado. Es complicado. Es bien jodido. Nadie sabe los días en que uno llora en las noches, hijo de puta. Aguanta, aguanta. Espera un ratito. Espérate. No tengo chucha madre. ¿Es español y lo vas a sacar? No, un billete. Llorando en las noches. Llorando. Un billete de 100. No, uno no sabe que uno sufre seis restaurantes y todo. Puta, si se sufre chucha, sin joder. Claro. Yo, un día hijo de puta en mi puesto y van a ver lo jodido que es esta huevada. Claro, claro, me imagino. Cansado. Es cansado y más que todo porque tienes que aguantar la crítica de todo el mundo. No, claro, ese es el remate, pa. Ese es el remate, claro. O sea, puedes sacarte la madre en tu restaurante, llega la noche, te vas a acostar, te vas a poner las redes sociales y es un comentario negativo, 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 negativo. Oye, a mí me llama un administrador, ya tipo diez y media, once, y yo dije, ¿Qué pasó? Algo pasó así. Una vez a mí se me metió una rata, pa. Bueno, este video lo vio todo el mundo. ¿Ya? Y yo no lo vi. Ya, sí, 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 sí. Cuando recién abrí el ruquito de Urdeza. Ya. Me cogió nuevecitos y yo no sabía que Urdeza estaba así. Que Urdeza es una mierda. Claro. Entonces, loco, yo no tenía en la parte frontal unas rejas y por ahí se me metió, se subió un ventilador y la madre estaba así. Estaba bella, la verdad. Estaba así. Estaba como un baile la madre. Y fue como que el video llegó a 7 millones, hijo de puta. ¿Por qué no subió, hijo de puta? Un man que lo subió así. La rata y el nombre. Ah, más duraba 3 segundos el video. Ah, ya sé qué video es. Ya, ya, ya. Fue rapidísimo. Sí, sí, sí. La rata y track, el nombre de Ruquito y ya. Mierda. En época de lluvia. En época de lluvia, sí. Urdeza. Y yo estaba nuevecito, pues, y yo dije, ya, se moría el restaurante. Ese video no fue determinante para que la gente, ya, Ruquito. Claro, también. Sí, el video, pues, imagina. Al día siguiente tenía una fila ñaño. Que, hijo de puta, yo digo, la gente. Venimos a ver la rata. Sí, te lo juro. Y la gente se reía, pero acuérdate que hubo... ¿Sabes en qué te quedaste ahí? ¿Qué? Ve, te lo juro, hubiera sido una idea millonaria también. Yo cogía y mandaba a hacer un muñeco de esa rata y le ponía un sombrero. Sí, claro. Y lo puedes mandar a hacer todavía. ¿Alguien se acuerda de esto? Sí, sí. Y la rompes. Claro. ¿Sabes que yo respondía? Ay, y todavía hay ratas. Y yo, claro, porque somos pet friendly. Y así yo les respondía. Y la gente, ajá, ajá. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a aprender a darle vuelta a la situación. Claro. Desde ahí, ese fue mi punto de partida. Porque ahorita me encaman huevada. A facturar con lo que le pasa, ¿no? Ajá. No, que ese amor no se hace piedra. Ya, pues, trae martillo. Trae pico y pala para comer. Es que ahí le das cabida a la gente para que sigan encamando huevada y comentando. Pero ya los comentarios se convierten, en vez de odio, se convierten ya en una joda sarcástica. Y eso mismo que me tiraron mierda. Después me dicen, no, era solo para ver si respondía. Ajá, ajá. Ah, a mí me mandan esos mensajes. Vale, es verga, que no sé qué, que no sé cuánto, tal, 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 tal. Y yo, tu madre. Así nomás, tu madre. Solo quería que me responda, ese es tu fan. Ah, no, tal, 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 tal. Oye, ¿sabes qué? Nosotros nos reímos ya después de entender el contexto y saber cómo manejar las situaciones. Pues los que realmente sufren en casa son la familia. Claro, claro. Ya, son los que ven y dicen, ¿por qué le está pasando, los papás? ¿Por qué le está pasando esto si se fuerza tanto? Y la gente no entra en conciencia. Mi esposa estaba llorando, mi mamá, porque acuérdense que hubieron casos de restaurantes que se vinieron totalmente para abajo. Claro, claro. Y yo literalmente... ¿Tú viniste a las 7 de la mañana? Sí, pues al día siguiente. No, a las 2 de la tarde con todos los locales yendo. A las 2 de la tarde. Me cayeron a las 2 de la tarde. ¿Quién te cayó? El Arsa. ¿Dos allá? Después del video de la rata. Y más bien me felicitaron que aplicaba categoría A, que me ponían una plaquita y huevas, porque yo tengo así, ya mismo te puedes asomar y vas a ver cómo está todo ordenadito, todo bien bonito, como tiene que estar. Como tiene que estar. Obviamente las cocinas de julio son repletas de productos de la motina. Oya, cuchillo, tabla, por ahí vamos con la cuñita, porque realmente es calidad. Pero no es cuendido, pues por lo menos, muchachos. O sea, ahora un set de ollitas ahí. Claro. El elogio sustancioso al punto perfecto de la carne. El placer exagerado de descubrir la diferencia que hace el corte perfecto. La alegría que burbujea transformada en una pasta en el agua cuando se chupan los dedos al probar sus espaguetis con salsa. Un brindis por los tragos que ni siquiera sabía que sabía preparar. Efecto Tramontina. ¿Ya lo ha probado? Pasemos a ese concurso que tú ya, ¿en qué momento te diste cuenta? Ok, yo tengo chances reales para ganarlo. La segunda semana. A la segunda semana. La segunda semana yo concursé, la segunda semana y media creo que concursé por el pin del chef y lo gané. Tú pasabas ganando ese pin del chef. Yo, mira, yo tuve que haber participado siquiera en unas seis veces en el pin del chef. Y haberlo ganado cuatro. Claro, a mí ya me llegaron un punto de decir fuera de cámara, decir Anthony, porque yo me cabreaba. Cálmate, Anthony. O sea, mira, ahorita podemos contar todo eso porque ya pasó, ya ganó Niki y todo. Pero ya podemos contar más o menos ciertas cosas. Por ejemplo, yo cada vez que yo hacía algo, yo. Mierda, te hice una hamburguesa desde cero en 45 minutos. O sea, ¿me entiendes? Te hice el pan. Te molí la carne. Loquísimo. ¿Entiendes? Te hice toda esa huevada. Y estaba perfecta. Y me dices que el pan solo está un poquito pesado. Pero, ¿cómo mierda va a leudar un pan en 45 minutos? Claro, claro. 45 minutos. Mira lo que estoy haciendo. Y después afuera me dice, chuta, tu plato fue increíble. ¿Pero por qué no gané? Es que tú no puedes estar ganando cada rato, pues, mijo. Y yo, qué mierda. Ahí uno se desmotiva. No, no, no. Yo no me desmotivaba. Yo decía, mierda. Sé que lo estoy haciendo perfecto. Y es verdad, porque no iba a ser chistoso que yo, cada lunes, que había que concursar para ganarle la oportunidad para el Pinderchef, la vuelva a tener yo. Entonces la gente iba a decir, otra vez este man. No le convenía el programa. Otra vez este man. Entonces, eso estaba bien porque tenía que rodar. Muchos tenían que ganar el Pinderchef. ¿Por qué? Porque tenían que ver qué hacías este man con este man. Esta banda me pasa ahorita con el Real Madrid, loco. Y gana Champions. Gana Champions. Ya, ese equipo me tiene harto ya. No puede ganar el Borussia. O sea, que no gane Barcelona. Es el que rompe. Ok, interesantísimo. Bueno, y debe ser eso real. O sea, es que por muy crack que seas, no hay chance. O sea, la audiencia se te va a ir en ese momento. Era como que si yo ganaba, iba a ser lógico. Claro. Otra pregunta que nunca te la he hecho. ¿Tú tenías chance de ir a probar la comida de los otros? Yo una vez que lo probaba. Yo, nosotros lo hacíamos escondido porque era prohibido. Aunque tú no lo creas, había muchas reglas. Que la gente dice, ah, porque son celebrities, no nos permiten. Lo único que no se permitía es que nos insulten o algo por el estilo de los chefs. Pero ellos estaban en todo su derecho de decir, está malo. Pero no decirte, es una porquería. Claro. ¿Entiendes? Ah, no se podía decir eso en cama. No, obviamente, nadie te puede decir eso. O sea, nosotros sí se nos salieron palabras por ahí cuando había conflictos y todo eso. Pero digamos que el tema de que al serían reglas que tú tenías que seguirla. Por ejemplo, tú no podías ir a la estación de otro compañero y meter la cuchara en su comida y comerla. El que lo hacía sin que le importara un carajo era Andrés Crespo. Porque es Andrés Crespo. El más venía. Andrés, ¿qué haces? Comiéndome tengo hambre. No me salió buena mi comida, güey. El más iba a ver las cosas de la despensa y iba llevando puro queso. Ya les cuento una historia. Bueno, después de esto. Yo pasaba por ahí, me robaba algo y probaba. Y decía, chuta, te quedó bien bacán. Sí probábamos escondido. Mi tío Andrés, siempre que cocinábamos, vamos a hacer un seco de pollo. ¿Qué necesita? Los básicos, los vegetales, el cilantro, una naranjilla, una cerveza. Chuta. Mi tío traía una cerveza, un frasquito de whisky o de vino, unas lonchas de jamón serrano y queso. Y yo le dije, tío, pero eso no lleva al seco de pollo. Es para nosotros, ¿qué te pasa? Para el piqueo mientras va a cocinar. Andrés Crespo, Andrés Crespo, está cocinando. Se nos pasó una cocinada, pero no se vio. Obviamente no lo vamos a mostrar. Hubiera sido chistoso que lo muestren, pero creo que no lo captaron. Estábamos cocinando y mi tío agachaba así. Con un vino. Agachaba así. Sobrino. ¿Qué pasa? Está mal. Ya se muere. Y como cagué de risa. Y como cagué de risa. Yo creo que, o sea, ya con tanto tiempo, verse todos los días, grabar tantas horas, se hicieron panas. ¿Cuáles son de esos panas que recuerdas o esos momentos que recuerdas en el programa ya a partir de la amistad que hicieron? Mira, yo me llevé con todos. Dos por ahí tuve conflicto con un par de personas, pero después ya se habló eso y llegamos a... ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los Carreras, pues eso ya lo sabe todo. Ya, claro. Tuvimos nuestros encontrones. Creo que fue un choque de egos. Puede ser. Exactamente. En cada línea de cada uno. Entonces es como que... Un choque de talentos. Claro, talento y egos. Hay que decir las cosas como son. Ajá. Así yo le digo a mi esposa a veces, como que chuta, como que no me siento bien con esta... Conversando con ciertas personas. Claro. Y uno es que dos hijueputas así egocéntricos no podemos. Claro, no podemos. No pegamos. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, yo tengo un ego, pero que es un ego que no es malo, ¿entiendes? Claro, es de lo que tú vienes de abajo. Yo estoy en mi línea, yo estoy en un lugar con gente que hace lo mismo que yo, pero yo sé que yo soy el mejor, obviamente, que tengo que sacar pecho, ¿me entiendes? Claro. En mi línea. Y no está mal. Pero es digamos, yo cojo ahorita, yo me monto a un restaurante. Uno, uno. Tú tienes seis. Claro. Y yo vengo contigo y quiero montar más que tú en ese tema. Es ilógico, pues. Claro, sí, sí. ¿Entiendes? Correcto. Ese tipo, eso es lo que te trataba. Ah, ya, ellos se querían meter en tu terreno, digamos, algo así. Hablaban de ciertas cosas que no sabían y yo como que mierda, y ahí había un choque antes de la pelea que tuvimos y bla, pero después las cosas se arreglaron para que la gente sepa. La final, todo, ¿cómo estás, Danilo? ¿Todo bien? Felipe, ¿todo bien, hermanito? O sea, nos abrazamos, conversamos, eso todo se arregló. La relación con Felipe fue... Fue muy buena. Porque él llegó hasta los 10. Claro, con él fue muy buena. Fue muy buena. Fue muy buena. Y es más, siempre estábamos, cuando estábamos cocinando me preguntaba algo y le decía, Felipe, esta vaina es así ñaño, que ni sé qué. Porque el pelado me caía, recuenta el que viene, me cae bien. Bueno, la cosa es que yo me hice amistad con todos, en realidad, con todos, absolutamente con todos. Hasta con Macarena, que todo el mundo... Pero Macarena era mi yin-yang. Entonces, yo necesitaba Macarena, Macarena me necesitaba a mí en el programa para que haya pasado lo que pasó. ¿Entiendes? Oye, y esos sketchs, cuando ustedes entraban o armaban algo así, ¿ustedes los planificaban? Un minuto antes. ¿Y quién eran las mentes maestras detrás de eso? Yalal, mi persona. Yalal, mi persona, y Pacheco. Sí, Yalal también. Entonces, yo, por ahí con los que hice amistad, amistad hasta ahorita, fue con Andrés, con José Andrés, con Lu, con Gigi, con Daniel Betancourt. Y por ahí conversamos con la tía Susi, con Yalal también cuando fui a Quito lo vi. O sea, me llevé bien con todos, pero mi grupito era ellos. Pero, por cosas de trabajo, no nos hemos visto mucho ahora, pero son unas personas que se conversan y que tú sabes que estableciste una... Una amistad, una amistad. Exacto. Entremos a la última etapa del programa. Ya. Ya. Cuando comenzaste ya a perfilar a los 10, somos de 10, tú ya ibas identificando quién te iba a hacer calor, quién quizás se iba a resbalar en el transcurso. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te preparaste? Yo cuando ya estábamos, cuando entramos al top 10, yo ya le tenía miedo. Te voy a decir que le tenía miedo. No es que como que un poquito, no, sí le tenía miedo, era Yalal. Ok. Yo le tenía miedo a Yalal, porque Yalal cada vez hacía una vaina que sí me dejaba así como que mierda. Este flaco de mierda sabe cocinar. Y Yalal se estaba asesorando muy bien con un buen chef, ¿entiendes? Él sí estaba estudiando. Estaba asesorándose, estudiando y todo eso, pero yo no quise hacerlo. Yo tenía oportunidad porque sí me escribían, tenía panas y toda la vaina. Pero decían, ni mierda, esto es una vaina donde yo quiero demostrar que si alguien me está enseñando algo, lo puedo lograr. Entonces, y me funcionó. Pero yo ya sentía un poquito así de temor, era con Yalal. Era con Yalal, José Andrés yo ya sabía cómo cocinaba, yo ya sabía con qué podía salir, porque yo con José Andrés hablaba. Entonces era como que yo en mi mente era como que vamos a llegar a la final los dos. A Luciana también yo sabía. Pero nunca imaginaste que era con... Ya yo después yo lo vi, cuando entramos al top 7, yo ya lo perfilé a Yalal como un finalista. Yo lo vi a Yalal como un finalista. Me sorprendió bastante, fue Niki. Eso te iba a preguntar. Niki, porque Deleid tenía que ver, o eran dos mujeres y un hombre, eran dos hombres y una mujer. Era lógico, ¿no? Tres hombres no podían ser tampoco. Entonces era como que... Y hacía chuta. Es que tú ya lo ves del lado de producción. Claro, yo decía en mi mente, está entre... Hasta Macarena llegó una vez, se me pasó por la cabeza, Macarena llegará a la final, la loca. ¿Por eso aprendía? Claro, cuando la man hizo la técnica de la bolsa, que metes el pescado en la bolsa y lo cubres con sal, que le salió perfecto. Yo me quedé como loco, porque la quisieron sabotear, pues. José Andrés le quiso dar la técnica más difícil. Y la rompió. Claro, pues la subieron de una y yo dije, mierda, esta man ya... Esta man cocina. Esta man cocina. Y yo dije, bueno, Yalal fue para mí, ya en el top 7, yo ya dije, Yalal va a ser finalista. Ok. Y ahí, después ya como que ya cuando vi a Lu y a Nicky, yo decía, chuta, ya cuando veía que se fallaban ciertas cosas a Lu, yo decía, ya Nicky, ya llega a la final. Yo ya me perfilaba. Yo ya estaba... Aunque casi, casi yo me acuerdo que yo ya iba a tirar la toalla y yo en mi mente decía, mierda, ¿cómo va? Porque hubo un capítulo donde ya entrabas al top 5, al no. A ver, era la... No, a la semifinal ya. Entrabas a la semifinal. Y quedaban solo 4 ya. Claro, pues quedaban solo 4 que nos daban una hora y media para cocinar el primer plato. Ok. Y tocabas el timbre. Correcto. Correcto, sí, sí, sí. Entonces, tú podías salvarte con ese primer plato y si no te salvaste con ese primer plato, lo que te sobraba de tiempo, tenías que hacer otro plato. Exactamente, me acuerdo. Entonces, tenías que transformar una comida callejera en un plato de alta cocina. Entonces, yo cojo la hamburguesa. ¿Y yo qué hago? Yo tenía una hora y media y al pendejo, al pendejo que hizo helado, se le ocurre hacer una lasaña desde cero. Transformar la hamburguesa en una lasaña porque tiene todos los componentes, ¿no? La masa y toda la vaina. Al pendejo se le ocurre hacer una fucking lasaña. Me pongo a hacer mi lasaña, a moer la carne, a hacer todo, a mi huevada, hacer la bechamel, hacer la salsa roja con la carne, hacer la pasta, ta, 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 ta. Una hora me llevé haciendo la pasta. Quedó bellísima esa lasaña. Y riquísima, ¿para qué? La presento, todo bacán. Yo ya me hacía arriba. La prueba el chef, la chef Carito, que la amo con todo mi corazón. Me dice, está perfecta esta lasaña. O sea, el punto de la pasta, todo está rico. ¿Pero qué? La chef Irene, porque a ella le gusta la pasta, tiene su restaurante de pasta, entonces la prueba. Me encanta la creatividad. ¿Cómo transformaste una hamburguesa en una lasaña? Y la lasaña tenía forma de hamburguesa, redonda, ¿entiendes? Claro. Entonces, perfecto, ¿no? Viene el chef Rauch, que también lo quiero mucho. Viene, la lasaña será plato de alta cocina. Ahí dice, hay un chef que se llama la costra de la lasaña, que es un plato que es hecho a base de lasaña, pero es diferente. Yo en mi mente era como que mierda, es un procedimiento cagado. ¿Quién estás haciendo la pasta del comienzo, el relleno, la bechamel, bla, bla? Todo es de cero, literal. ¿Entiendes? Entonces me dice, ¿será alta cocina? Cuando yo dije, bueno, me dieron dos chefs, me dieron comentarios excelentes. Cuando, pap, a mí me quedaban 30 minutos para hacer un segundo plato. Cuando dice, y el ganador de esta, y llega a las semifinales, yalal, yo. Ah, se me derrumbó todito. Yo no tenía, tenía cinco minutos en la despensa y 25 para cocinar un plato de alta cocina. ¿Sentiste que se acababa todo? Yo me puse, claro, el capítulo está ahí, yo me pongo, yo me siento, y se me cruzan toditas las cosas por la mente. Ese fue el único momento en el programa que yo dije, que yo pensé en acabar yo mismo, en terminar yo mismo la hueá, o que me iban a eliminar. O sea, la única vez que tuve miedo, sentí miedo de que me iban a eliminar, porque el resto siempre estuve como que, yo lo hago bien, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces cuando yo me pongo así, se me cruza mi hija por la cabeza. Yo obviamente era como que, mierda, yo no me voy a ver mamado dos meses acá, sin ver a mi hija así todos los días como yo la quiero ver, para venirme a rendir acá. Y la chef carita me dice, Anthony, vamos, levántate. Sí, puedes, lo puedes lograr. Yo, chuta, no puede ser. Cuando pase, huevita. Anthony, cocina 25 minutos para cocinar. Ya, cocina. Y yo dije, cuando yo, cuando yo. ¿Cuándo había sobrado pasta, güey? No, no, no. Cuando yo cociné en ese momento de 25 minutos, yo en mi mente, cuando yo logré sacar un platazo, loco, porque saqué un platazo, yo en mi mente decía, yo voy a ganar todo. Cuando yo logré eso, yo dije, si yo logré esta huevada en 25 minutos, yo esta competencia me la llevo. Esta huevada la gano. Entonces, ese fue un punto en la competencia que yo dije que sentí miedo que me podía ir y dije, hasta aquí la huevada. Pero yo una vez que hice ese plato, dije, esta huevada la gano. Pero perdí. Oye, este, recuerdo que, porque ya vamos a ir a la final, recuerdo cuando se, perdiste a un gran amigo. Ah, sí. Perdiste durante el programa un gran amigo. Perdí, este, puta, me pasaron, ese año me pasaron bestialidades, loco, yo en el 2023, yo perdí como a cinco personas cercanas. Seis. Habían fallecido dos tías, un hermano, un hermano de sangre, o sea, mi hermano de sangre de parte de papá. Un amigo que se llamaba Brian. Y ahí después de eso, chuta, yo estaba en el programa y eso fue casi por ahí en la mitad, un poquito más adelante en la mitad, capítulo 40. ¿Lo de Andy? No, Andy fue cuando ya regresé. Este, un amigo que se llama La Polilla. Ah, sí, sí. Ajá. Él lo conocía once años, doce años ya. Entonces, era un gran amigo porque él fue el que me metió en el mundo de hacer shows de comedia en Tarima con él, yo hice en Esmeralda y acá en Guayaquil también. Entonces, yo salgo de grabar, estábamos en la primera grabación del día, que tú terminabas a las dos de la tarde la primera grabación. Y yo salgo, no, a las dos de la tarde sí, yo salgo. Dejo mi teléfono, loco, ahí, porque tú no dejabas tu teléfono y me meto otra vez a grabar. Cuando ya salgo, hija, ya cansado, toda la mierda, ya me iba para el hotel, cojo el celular, tenía como 60, 70 llamadas perdidas, hija, mis panas. Y tú, cuando veo los mensajes, vas a, oye, mataron a la polilla, mataron a la polilla. Y yo, ¿qué? No jodan con esa huevada, no jodan. Y lo llamo un pana que se llama Johnino, de los tricks. Digo, ñaño, ¿qué? ¿Por qué me mandas esa huevada? ñaño, mataron a la polilla. Yo, ya está ahí contigo ese maricón, no hay polilla, déjate huevada. Me dice, no, ñaño, mataron a la polilla. Y cuando yo me pongo a revisar bien las noticias, yo me derrumbé, pues hermano, ¿me entiendes? Claro. Porque era un... Lo sientes tan cercano. Era un gran pana, loco, era un gran amigo. No nos veíamos mucho porque él estaba muy lejos y estaba trabajando mucho él. Y yo acá en mis cosas, pero igual cada vez que nos topábamos algo, era bacán. ¿Cómo estás? ¿Cómo está chévere? Y ya esa huevada, yo ahí tuve mal tres días. No se notó en el problema. O sea, sí, en esos tres días bajé la calidad de lo que estaba haciendo, en realidad. Esos tres días, ese lunes no fui, fue, sí, claro, pues también topó, obviamente los días que salen en pantalla no es los mismos días que se grabaron, pero yo me acuerdo que eso fue un jueves, y el viernes grabábamos lo de lunes, no me acuerdo, yo no hice bien el plato para ir a concursar por la, por el pin del chef. Ajá. Estaba como que a lo que saliera, porque estaba mal, hijo de puta grabando. Sí, la verdad es que el país está medio... Sí, está cagado, está cagado. Entonces, después, terminó Masterchef, toda la huevada, llego acá, lo veo a Andy, no lo había visto, lo veo a Andy, y el man jodiendo me dijo, dime la verdad, ganaste. Y yo le digo, no te puedo decir si gané o no, porque ni yo lo sé. Claro, yo no lo sabía, pues. Entonces el gordo era como que tú ganaste, el gordo era súper fan de Masterchef. Y pa, pasa la semana, lo que pasa. O sea, a las dos semanas, lo que pasó y toda la huevada. Entonces, sí fue como que un 2023 cagado. Fue complicado, y yo creo que esas cosas sí, sí trastocan un poco esa tranquilidad que necesitas para cocinar. Claro, Si no tienes esa vaina, no sale el resultado que quieres. Claro, en la cocina te sale todo mal si tú no estás de buen ánimo. Te sale mal la comida en primer lugar y es como que... ¿Cómo viviste esa final? Puta, la final. Estaba muy nervioso, pero te cuento que estaba nervioso afuera, no adentro cuando ya estaba cocinando. Ah, ya. Estaba afuera nervioso porque yo decía, mierda, llegué hasta acá, y puta, no quiero fallar, no quiero fallar. Ya cocinó, mira, cocinando me sentí muy bien, me arriesgué a hacer cosas que mi mente decía, esta huevada la tiene que hacer un chef profesional, no yo. Puta, yo hice un tartar de res, un tartar de res cubierto con manteca de cacao, en forma de papa. Esa huevada yo se la vi a un chef de Estrella Michelin, me quedó buenísimo, pues yo lo probé. Pero esa huevada yo en mi mente decía, qué verga te pasa. Yo cuando yo estaba terminando, que eres loco, maricón, que mírate, ¿para qué te crees? La competitividad te lleva a otro nivel. Claro, es que ya te lleva a una huevada que tú quedas, estás haciendo las cosas bien, quieres hacerlas mucho mejor, y yo hice un puto tartar cubierto y la chef de Caro me dijo, cuando ella se me acercó, me dice, vas a hacer eso. Luego sí me dice, eso está muy bien, me dice, está difícil, pero me salió bien. El plato fuerte, hijueputa, usé scallops, usé caviar, hijueputa, hice, me armé yo una, una vaporera improvisada, que esa, la rejilla para freír, la viré, la doblé, la hundí, y le puse agua alrededor y era una vaporera, me quedó perfecta la corvina, hijueputa, hice una salsa de maní con, con espirulina, un poco de huevada, y yo en mi mente decía, qué verga te pasa, andan, y qué, cuando pa me toca hacer, ¿cuál fue el otro plato? El postre. Ahí te dejo. Mira, el postre, yo le voy a la cachucha, me lo voy a decir, en el postre, yo necesitaba, un molde, que yo lo había visto, en una página, allá en Bogotá, y yo lo iba a comprar, el molde, para hacer como unos canelones, de papel, de papel filo, no me acuerdo como es filo, no me acuerdo como es un papel, masa filo, masa filo, esa mismo, entonces, esa huevada es delicada, trabajarlo, es jodidísimo, pero yo sí vi, yo vi un video, mira, todos los platos que yo hice, los vi en video, pero como ya sabía los sabores, yo sabía que me iba a quedar bien, entonces bacán, como yo estaba representando cada plato, con cada zona del Ecuador, por ejemplo, el tartar, lo que hice es forma de papa, porque tenemos una variedad de papas en la Sierra, en el segundo plato, estaba la mezcla de toda la costa, que era el maní, el marisco, etcétera, toda esa vaina, y le puse espirulina a lo verde, para que represente todo lo verde que hay, porque la salsa de maní es café, pero yo la transformé en verde, correcto, entonces, y el plato final, era la parte del oriente, y toda esa vaina, que era plátano, era maní, era un poco de hueva, que le quería meter, entonces, ese molde yo lo necesitaba, y yo ya había visto una página, el día anterior, que fue la semifinal, porque la semifinal fue el día anterior, la final del día siguiente, o sea, todo se grabó en la parte, no te llegó, no es que me llegó, yo lo iba a comprar, pero acá me dijeron, nosotros te lo conseguimos, hay una vaina que se llama gastronomía, allá adentro en el programa, que son los que te consiguen ciertas cosas, pero al final, no me lo pudieron conseguir, yo ya sabía dónde comprarlo, y ellos no me lo pudieron, y te cambiaron todas las figuras, yo improvisé, yo dije, tengo que sacar, porque el plato que yo iba a hacer, ya mismo te lo enseño después, era increíble, era un cono, un tubo parado, un tubo, con una base de, de maní, un poco de huevo, un tubo parado, y así una crema acá arriba, con unas huevas, y relleno de cacao, relleno de un poco de huevo, que tú cogías ese tubo, lo amascabas, era una belleza, no era el postre que yo quería hacer, no era el postre que yo lancé, en la final, no era el que yo quería hacer, el que yo quería hacer era eso, improvisé con, con el batidor de mano, sientes que el batidor de mano, tiene esa vaina redondita, de metálica, y lo intentaste amoldear ahí, sí, lo intenté, lo hice en el horno, lo hice frito, pero no, el tubito, pero no salía, ¿por qué? porque el molde era de silicona, el que yo quería, y eso salía de una, el lacanón, entonces no me salía, no tenías que llevarlo a refrigeración, no tenía tiempo pues, ¿entiendes? es que te daban dos horas, para hacer los tres platos, ¿entiendes? carísimo loco, uno de los otros, nos daban para tres platos, cuatro horas, claro, y loco, y con una compañera, acá solo, entonces, toda la cocina es real, loco, aunque no lo creas, entonces, cuando ya se me acerca la chef, Irene me dice, no te van a salir los canales, yo, sí me van a salir, Anthony, por favor, no te van a salir, piensa otra cosa, y ella me dice, hazte un mil hojas, y yo, chucha madre, yo mirando a mis compañeros arriba, y los que estaban atrás, porque atrás mío estaban, José Andrés, Luis, Gigi, no me va a salir, quiero hacer esto, pero no te sale, me quedaban diez minutos, diez minutos, y no tenía nada, del puesto, solo el relleno, pero era que como que lo cortes por último, y así es ya, claro, yo en mi mente, pero te voy a contar lo que pasó, bacán yo digo, ni mierda, corto cuadrados, y hago mil hojas, los hice muy grandes, ese fue mi error del postre, los hice muy grandes para un, esto es una vaina de tres tiempos, los hice muy grandes, era que lo hagan chiquitito, quizás eso me podía haber ayudado, entonces, hago mil hojas, lo relleno, y le hago una colación por arriba, y quedó bonito, pero no era un postre para una final. El elogio sustancioso al punto perfecto de la carne, el placer exagerado de descubrir la diferencia que hace el corte perfecto, la alegría que burbujea transformada en una pasta en el agua, cuando se chupan los dedos al probar sus espaguetis con salsa, un brindis por los tragos que ni siquiera sabía que sabía preparar, Efecto Tramontina, ¿ya lo ha probado? Cuando ya yo termino el postre, te mando las manos arriba, entrego mi postre, cuando vengo, te sale el, es que necesitaba el bien, era lo que tú decías, refrigeración, claro, si yo cogía esa vaina, y lo metía en el congelador, unos cinco minutos, esa huevada sale, y lo dejaba vacasísimo, cuando yo saco esa huevada, y yo lo saco así, te quedaste aquí, y yo lo veo a José Andrés, y José Andrés así, salió perfecto, salió perfecto, y yo, entonces, pero yo decía, mierda, mi plato fuerte fue el mejor de los tres, ¿entiendes? Definitivamente, claro, por la técnica, por la dificultad, entonces, yo decía, mierda, no creo que se defina por el postre, se definió por el postre, claro, esas son, bueno, son etapas, son experiencias, yo creo que, te has posicionado, y la gente, quizás el premio no lo tienes, o el valor no lo tienes, pero la gente sí ve, y el resultado, que es el comentario, de sabes qué, cocinaste vacasísimo, me encanta, pero por fuera todo el mundo te dijo, tú tenés que cargar nada, yo te voy a contar, cómo funciona también esto, ojo, después hagan un clip de aquí, Niki, cocinó mejor que los dos, que estábamos ahí en la final, cocinó mejor que Yalali, cocinó mejor que yo, vamos a decir, o sea, por eso ganó con su postre, ella hizo el mejor postre también, correcto, ella, Niki estudió bastante, y se lo merece, muy merecido que haya ganado, y para mí, sabe que la quiero bastante y todo, pero, veamos también el tema, de como que, las cosas se dieron para bien, de todos, de absolutamente todos, si ganaba yo, a los dos días, la gente dejaba de hablar del ganador Masterchef, claro, porque era lógico, yo cociné muy bien toda la temporada, y la gente ya venía con esa mentalidad, diciendo, va a ganar Anthony, exactamente, Anthony ya sabía que iba a ganar, ah, ya sabíamos que iba a ganar Anthony, se acabó, la verdad yo pensé que iba a ganar, ya, tú decías, pero mira, seguimos comentando el tema, si yo hubiera ganado, ya no hablaríamos del tema, porque yo sabía que este man iba a ganar, pero como no gané, ¿qué generas? que la gente hable también, dos bandos, exacto, entonces, muy merecido Nicky, que haya ganado de verdad, yo me siento contento, con mi segundo o tercer lugar, el que me quiera andar, yo, Nicky, Nicky fue a lo seguro, ¿verdad? Claro, armó toda una estrategia, que también es algo que nosotros, necesitamos, necesitamos, pero te digo algo, es como, bueno, yo me identifico con él, yo hubiera hecho algo demasiado complicado, también, correcto, porque, por algo vengo tanto, llego hasta aquí, hijo de puta, yo estoy totalmente de acuerdo, pero al menos, dale un día para practicarlo, porque en el momento en el que lo practicas, ok, ya buscas alternativas, no es lo mismo que la noche te amaneciste, descansado, de semifinal, y ahora te lanzas a la final, por ejemplo, a ti, si hubiera sabido lo de la refrigeración, yo como lo aprendí, fue porque, en un examen, yo siempre hago los platos un día antes, pero porque yo puedo, pues ahí todo no podía, no pues, eso es lo que te iba a contar, lo que salía esa huevada, igualito, loco, la misma situación, entonces dijimos, pongámoslo en el congelador, dos minutos, y pues, salió solito, entonces ya al día siguiente, es que como que suda, pero si era metal, sudaba, eso después yo lo pensé, y lo hice en mi casa después, y me salió, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? que en todos los masterchef, anteriores, como eran amateur, no es que les valía mierda a los managers, pero por ejemplo, era más básico, más normal, que ellos vivieran en una casa todos, ¿entiendes? sí, ¿por qué? porque ahí iban a crear un poquito de conflicto, iban a ver cada quien su personalidad, ya dentro de una casa, y después cuando estén cocinando, se iban a sacar todas las huevadas, entonces, en los anteriores masterchef, todos vivían en una misma casa, y tenían cocina, ah, podías practicar, ellos practicaban, nosotros vivíamos en un hotel, no tenías ni cómo practicar, te cuento una historia, creo que la contó Luciana, cuando ya estábamos en el top 10, nos dicen, tienen que trabajar con postres, en un capítulo, Luciana y Gigi no tienen vergüenza, mis amigas, no tienen vergüenza en la cara, ni nada, fueron a hudders, como nosotros íbamos todos los días a hudders, nos hicimos amigos de la gente, de los administradores y todo, Luciana y Gigi van un día, con sus fundas ahí de compras, présteme la cocina, fue increíble, y le prestaron, y le prestaron la cocina hermano, le prestaron, y yo quería tener esa determinación, de estas maneras, para prestar una cocina de hudders, que estaban a full, claro, obviamente, pero los cocineros que estaban adentro, enamoradísimos, fue de la Luciana y Gigi, y la Gigi con su, con su puta explosión, de personalidad que tiene, y la luz, por favor, que ni sé qué, ni sé cuánto, venga, 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 entra a cocina, le prestaron, y yo cierro el local, y estaba, oye, el local, a full, y las maneras prestando, como que tú estás aquí a full, no, yo no podría, oye, Julio, préstame la cocina un ratito, para practicar, pero también era como que, quizás el man de Huder, no tanto así, sino que lo vio como que, bacán, chévere, me caen bien, y es como que, ella va a subir algo, va a decir, la gente de aquí, y literal, Luciana después subió una historia, gracias Huder, por haberme prestado la cocina, y esa huevada fue bacán para la gente, totalmente, se vieron súper recursivas, bueno Anthony, ya hemos conversado, yo creo que fue una experiencia increíble, yo a partir de eso, vi ese perfil también cocinero, que no es que te destaca, sino que te posiciona, como un gran cocinero, ¿qué viene después? Ya estoy estudiando, exactamente, claro, estoy estudiando, si es cocinando, claro, porque se ve el contenido, que estás teniendo, que es muy bacán, todos los días, claro, yo dije, no quiero hacer los típicos videos de cocina, quiero hacer alguna, esa es la hamburguesa, que saliste como es, claro, y el último que hice con Andrés Crespo, que me disfracé de Slim Shady, y así toda la vaina, esas son mis ideas, de un contenido, siempre eres visionario, siempre estás un paso adelante, ¿por qué yo me he mantenido todavía, después de 10 años? Porque seamos sinceros, mucha gente que ha comenzado a hacer videos, hace mucho tiempo, ya no se escucha de nada de ellos, pero no me van a decir sobrado ni nada, pero es que la realidad, yo sigo manteniéndome arriba, porque vas un paso adelante, en lo que es redes, yo sigo siendo, no quiero sonar horrible, pero sigo siendo creo que, número uno, en vistas, en comentarios, en todo, en posicionamiento de redes sociales, así que todas las marcas, que estén viendo este programa, inviertan, inviertan, miren ahorita los últimos videos, que he subido con las marcas, tranquilo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo me he ido adaptando, entonces, cuando yo comencé a hacer videos, yo me disfrazaba de mis personajes, porque era solito yo, que hacía mis videos, cuando ya tuve mi pareja, que vivía con ella, hice videos de pareja, contenido de pareja, cuando me separé, hice contenidos de que me separé, de mi pareja, cuando estaba solo, hice contenido solo, cuando ya tuve otra vez, a mi pareja, que es a Leonela, y volví a hacer contenido de pareja, me iba adaptando a las situaciones, que me pasaban, cuando me convertí en padre, ¿qué comencé a hacer? Videos de papá, y ahora que después que salí el programa de cocina, hice videos de cocina, y ahora mezclo todo, ¿entiendes? claro. Entonces, si tú no te vas adaptando, no vas captando el público que hay ahora. Eso lo hemos dicho, creo que aquí en todos los podcasts, que yo siempre digo esa palabra, hay que adaptarse a como va el mercado, no intentar nadar contra la corriente. El que no se adapta, se ahoga, mejor. Y ver esos problemas, y hacerlos propios, y sacarle provecho, rentabilizarlos. Los problemas, transformarlos en ganancias, mejor. En billetes. Yo transformé, yo he transformado muchos problemas, y aunque, mira, yo no he sido nunca de crear polémicas en redes, ni nada. Las polémicas que he pasado, se han dado, pero son polémicas de mi situación, de mi vida, y cosas así, no porque yo las creé, que yo dije, este huevoputa vale verga. Entonces, estas situaciones que han pasado en mi vida, yo las transformé en ganancias. Claro. En ganancias, y en bien público. ¿Entiendes? Yo creo que, este programa ha estado tan bacán, que pudiésemos sacar una segunda parte, por ahora hermano. Te lo juro. Te agradezco por esta experiencia. Gracias a ustedes. Esa experiencia que nos han compartido. Yo los voy a invitar a mi casa también, a cualquier día. Yo no bebo ya, pero igual. Ya no bebo, ya no bebo. Tengo un año, tres meses ya. Ya tengo. Libreta. Yo llevo un mes recién. Sí. Pero, igual los voy a invitar ahí, a cocinar, a joder, a conversar, a beber. Yo me tomo hoy una buena manzanilla, cualquier huevoputa. Hermano querido, ha sido un gusto realmente. Gracias a usted. Contar contigo, conocer detrás, esa experiencia que has ido luchando día a día, y construir ese nombre, y como generador del contenido más importante del país. Muchas gracias por contarnos. Te dejo ahí para que te despieras de la gente. Nada, primero, gracias a ustedes muchachos. Ha sido una experiencia bacán estar aquí conversando con, con estos personajes. Y nada, gracias a todas las personas que me siguen apoyando, a mis seguidores, que ya saben, yo estoy para ustedes, ustedes para mí. Claro, yo apoyo mucho a mis seguidores. Eso sí, si ustedes tienen una comunidad, tienen que también ver por ellos. No solo se llenen los bolsillos de ustedes, sino que también apoyen a su, a su gente que está ahí siempre. Y nada, los quiero mucho, y gracias por verme, y, y, y vamos por más. Hay que hacer una segunda parte, si la gente lo pide. Exactamente. La plena. Listo. Esto ha sido Julio, despídase. Bueno, yo también lo mismo. Muchas gracias con todos los que me apoyan, que me visitan aquí en Ruquito y en Prego, todos los días, la verdad. Próximamente, otro restaurante. Próximamente. Vamos, yo quiero cerrar el año con un Ruquito y un Prego más. Chucha. Pero hace falta nada más él. Así que, si un banco está viendo este, me quieren dar un billete. Venga. Oye, Ruquito, deja un poquito de plaza para la gente. No, pero yo, yo ni me meto. Yo creo que hay una línea totalmente distinta por ahí. La ciudad es grande, el país es grande. Claro, y el sol sale para todos. Exactamente. Exactamente. Eso es lo bello de Guayaquil, hijo de puta. Tú aquí vendes piedras, las vendes. claro. Hay mercado para todo el mundo. Así es. A todas las personas que nos siguen, no se olviden de suscribirse, compartir, comentar y likear. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Buena abraza, gente. Buena abraza. Buena abraza. Buena abraza. Buena abraza. Buena abraza. Buena abraza.